Muy buenos días querida familia de DXN Chile, mi nombre es María Olmos, Álvaro Mejía y somos embajadores Corona de DXN. Estamos muy contentos porque este fin de semana compartiremos contigo nuestra experiencia en esta hermosa carrera, cómo hemos llegado al estatus y cómo tú también lo puedes lograr. Estamos convencidos de que si nos acompañas junto a tu equipo en este evento que va a ser un antes y un después en tu negocio, es seguro, escúchalo bien, de que tu vida va a alcanzar su logro más grande, poder vivir tus sueños, viajar por el mundo, tener las cosas que siempre has soñado, compartir tiempo con tus seres queridos, son cosas que vale la pena aprender y si tú vienes a este evento vamos a dar lo mejor de nosotros para que tú con DXN también puedas vivir estas maravillas que Dios tiene para todos nosotros. Te enseñaremos cómo lograr el éxito en tan solo tres pasos y aprender a construir y a conducir tu negocio. Nos vemos este fin de semana, nos vemos en la Convención de Liderazgo.